¡Ale, ALE, ALE! ¡ALE, 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 ALE! Todo el mundo grita el tránsito en el santiago Me hacen voto a mi abado, los frikers, mano En mano, yo quería saber cómo va Cómo suena en la escena de la pese ALE, ALE, ALE! Que el papá era por ahí, queじゃ en suelo , digale eso Bueno cometras Ahora traemos el Sol de Atalucía ¡L Like el Padre Azote Amazon ¡Los ricos van! ¡Los ricos van! Si le ponemos en vez de la cruz de la luna a veces el campo por el grupo y presunta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.